Hola, buenas tardes de sábado, bienvenidos un día más al canal de Mamá Canaria, mis queridísimos suscriptores, que ganas tenía de volver a grabar otra vez, hoy vengo con un vídeo de haul de esta tienda, justo acabamos de llegar, August, sabéis que compro mucho ahí y que cada vez que me compro cositas, pues intento mostraros todo lo que me compro para mí, tanto como para la niña, porque solo vende ropa de mujeres, y nada, que no me enrollo mucho más, que qué alegría tengo de estar aquí otra vez y vamos al lío, vamos a grabar el vídeo, ¿no? Venga, nos vamos con el haul de August, vamos a empezar, os voy diciendo los precios si queréis, después al final, pues os pongo el total, vamos a empezar con esta camisa, camiseta, así, de manga hueca, ¿veis? Son de, en blanco con flamingos, ahí, ¿veis? Flamingos, hasta abajo, todas llenas de flamingos, los flamingos son rosas o flamencos, como los queráis llamar, es de la talla S y ya salido, 3 euros con 95, y esta la hemos comprado, pues, para Inor, porque ya, queramos o no, señores, está llegando el veranito, y como está llegando el veranito, pues, hay que comprar estas cositas de verano. Seguimos, os recomiendo esta tienda porque la verdad que tienes camisetas a muy buen precio. Seguimos, esta camiseta azul, vamos a echar la etiqueta para atrás, esta camiseta azul, ¿veis? Que color tan bonito, así, de manga corta, mirad el dibujito de la sirena que hay por ahí, ¿veis? Y tiene dos alturas, si os dais cuenta, por delante un poco más corta que por detrás. Y el precio ha sido, ahí lo tenéis, dos euros con 95, estaba a 5,95 y nos ha salido a 2,95, de la talla S también, ¿vale? Así que, ya poquito a poco, nos vamos, pues, vistiendo para el verano, porque, ya queda poquito gente. Y también, ahora, he comprado también para mí, así que os voy a enseñar para mí también. Vamos allá, está en rosa, que no tenía camisetas así en este tono, tengo un pantalón y no me, y lo que tengo son, pues, abrigos de invierno y, claro, ya, como comprenderéis, estamos en verano y no me voy a poner, pues, un abrigo de invierno. Tengo los zapatos en este tono, tengo el pantalón en este tono, pero no tenía una camiseta, así que, por 3 euros, quien no tiene una camiseta, pues, mirad, esta que es chulada, dice, futuro is now, el futuro es ahora, ¿vale? Y mirad, también es de manga corta, ¿veis? Muy buena, de calidad, es lavar y ponérsela, porque ya llevo comprado en esta tienda. También es de 2 alturas, que os dais cuenta ahí, es de 2 alturas, y es en un tono rosa, con letritas negras, y una forma de labios en rojo, ¿veis? Y, no me escondo en decirlo, es la doble XL, y me ha salido a 5 euros con 95. Ahora les enseño la otra que me salió a 2 con 95 como la de Inoa. Seguimos. Otra para Inoa. Pues, esta, en tono negro, con, eh, tiene como una especie de, eh, vasito y magdalena. Ahí. Es en negra, con tonos azules, ¿veis? También es manga corta, y esta es recta, esta es recta, no es a 2 alturas, ¿veis? Si os fijáis, es toda recta, hasta el final. Y, a ella le gustó, porque ya ella tiene su propia decisión, a ella le gustó, y es de la talla S, salía a 5 con 95, y nos ha salido a 2 euros con 95. Así que, ya tiene varias camisetas para, pues, para ir combinando el verano, porque quiera o no, ya ha llegado el veranito. Seguimos con otra que me ha gustado mucho, la puedo combinar tanto con rosa, como con rojo, como con negro, como con blanco. Así que yo siempre que compro la ropa, la compro con ideas de poder combinarla con varios colores. Y, la verdad que me gustó la camiseta, me gustó porque es blanca, mirad el dibujito que tiene, ¿veis? Que la puedo combinar con rojo, con rosa, con negro, con blanco, porque blanca es bastante fresquita, es así de manga corta, es bastante fresquita, y también es, como veis, a dos alturas, un poco más pequeña de adelante, que de atrás, ¿vale? Y esta es la que os decía que es por 3 euros, quien hoy en día no tiene una camiseta. Doble XL estaba a 5 con 95, y la hemos conseguido a 2 con 95. Había de muchas formas, de muchos colores, y de muchos estilos, ¿vale? De hecho es que ahora cuando, al principio, cuando uno cobre otra vez el parné, me voy a comprar un par de estas más, que habían de varios dibujitos y de varios colores. ¿Vale? Y por último, esta me ha salido un poquito más cara, pero me encantó cuando la vi, porque es un color que está muy de moda, me pega también con negro, con blanco y con amarillo, está muy de moda, me ha encantado, y me ha salido un poquito más cara, 12 euros con 95, pero la verdad es que me ha encantado como me queda. Así que, al final de este vídeo, os pongo pues como me queda cada cosa. Mirad, mirad que guapa es. El de manga, así, de manga hueca, de manga corta, el cuello es así, bastante en forma de pico, es raya en forma de V por delante, y raya en vertical por detrás. Tiene abajo la peculiaridad del bracito este, ¿vale? y es la doble XL, y me ha salido, pues como ves ahí, 12 euros con 95. Bueno, y el total de todo esto es, os digo ya que tengo el título aquí, el total de todo esto es 31 euros con 70, la más cara que me ha salido, pues la de la amarilla, que os acabo de enseñar, ¿vale? Ahí tenéis, 32 euros con 70, 31 euros con 70, yo le quería poner ya un euro, así por la cara. Y bueno, y hasta aquí este vídeo de haul, de Obu, ahora a continuación de este, os grabo como me queda la ropa, y nada, y que si os ha gustado este vídeo, pues que sepáis, que me regaléis un like, que es gratis, que os suscribáis, que comentéis aquí debajo en el canal si os ha gustado este haul, y si os gusta este tipo de vídeo, y nada, que un besito para todos, y hasta el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!